Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta subsección cultural El arte es largo y la vida breve Yo soy Ricardo Tato y bueno el día de hoy quiero darle la bienvenida a Kevin Manrique Él es parte de la organización del Festival Mórbido aquí en Mérida Y viene a platicarnos acerca de este Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Que ya cumple su tercera edición aquí en Yucatán Bienvenido Kevin Hola pues muchas gracias por la invitación Y pues justamente vengo a invitarte e invitar a todos los que nos están viendo y escuchando A la tercera edición de este Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido Que como siempre viene gratuito, viene con invitados y viene con películas que son estrenos en el estado De entrada este Festival comienza ya la próxima semana ¿no? El 18, jueves, día jueves ¿no? Así es, vamos a tener nuestra edición del 18 al 21 de octubre en diversas sedes El Teatro Armando Manzanero, el Daniel Ayala, el Olimpo y un restaurante donde vamos a tener una proyección cena al aire libre Perfecto, ¿con qué evento van a abrir el jueves, el próximo jueves y a qué hora? Bueno pues hoy justamente estamos revelando cartelera Te voy a adelantar que abrimos con Juan de los Muertos Una película muy especial porque hace unos días tuvo estreno en México DF Y logramos que la distribuidora Canana nos la prestara para que tuviéramos como estreno y premier también aquí Vamos a abrir con esta película que es especial porque es la primera película cubana de zombies O sea, es una película que trae no solo comedia, no solo crítica social Sino además, imagínate lo complicado que fue para el director grabar en Cuba una película de terror Entonces con esta vamos a abrir, Juan de los Muertos Claro, y que además esta película precisamente pues en internet ya la he estado leyendo algunas reseñas y todo Ha generado mucho interés, ¿no? Precisamente porque es una película de zombies pues cubana y bueno El trasfondo y la carga política que debe tener pues la anticipamos, ¿no? Pero hay que verla el jueves Y luego, ¿a quiénes tienes de invitados? ¿A quiénes tenemos de invitados? Pues bueno, estamos en plática, estamos ya cerrando todos los detalles Pero podemos adelantar con quiénes estamos cerrando detalles, ¿no? Uno de ellos es Pablo Guisa que es director general del Festival Mórbido Es la mente que está detrás de los mórbidos y principalmente mórbido Pátzcuaro que es el más grande del país También está el director Richard Elfman que va a traer su película Forbidden Son Un clásico de los ochentas en donde justamente lo musicaliza su hermano Danny Elfman Una película que es todo un viaje, una película que, te lo diré de esta manera Habla de una sexta dimensión, un rey y una reina celosa que se enamoran de una chica Que por su infortunio llega a esta sexta dimensión Es una especie de musical con comedia, todo un viaje fantástico Excelente, ¿qué otras cosas vamos a tener en cartelera? Vamos a tener la primera película eslovaca de terror Digo, Eslovaquia no suena así como que una referencia muy clara para nosotros Pero México es uno de los cinco países con más películas de terror en el mundo Y Eslovaquia está presentando su primera película de terror La vamos a tener, es de este año, la vamos a tener aquí en estreno nacional en Mérida Todo esto completamente gratuito También vamos a tener una película muy muy divertida Que se llama Cita de Sangre, así le puso la distribuidora en México en español De Love One, se llama en inglés Que es australiana y habla de una chica que pues el novio Bueno, no el novio, el que quería que la llevara a la graduación no la lleva Y pues decide tener como que una cita de sangre con él Entonces es una película que ha recibido muy buenas críticas en todos los festivales donde ha estado Y va a estar aquí en la clausura de Mórbido Mérida Excelente, ¿qué otras cosas vamos a tener al margen de la cartelera de películas? ¿Qué otras actividades va a haber dentro del festival? Vamos a tener una proyección en un restaurante Que va a salir, bueno, dentro de nuestra programación que vamos a tener en nuestras páginas Ahí vamos a revelar el nombre y la dirección del restaurante Y también vamos a tener dos actividades muy especiales Una es la segunda exhibición gráfica de cuadros yucatecos Que pues bueno, es una forma en la que Mórbido está fomentando el talento en Yucatán El talento de jóvenes universitarios Esto va a ser en el Centro Cultural Olimpo El año pasado fue en la misma sede, ¿no? Fue la misma sede con igual un gran talento que demuestra que aquí en Yucatán Pues hay mucho trabajo y lo único que hay que darles es el espacio Entonces Mórbido, como el único festival de cine que hay aquí Pues trata de fomentar esto Y vamos a tener una presentación muy especial Que es la proyección del gabinete del Dr. Caligari Una película del expresionismo alemán de 1920 Que es una película muda, musicalizada en vivo por el grupo Fonométrico Esta es una experiencia que nunca antes se ha dado en el Estado Este grupo tiene experiencia musicalizando películas Que de hecho creo que los conoces Sí, para los que nos sintonizan pues cada semana Se acordarán la semana anterior vino Fonométrico Precisamente hablar de que Cómo musicalizó a través de las gestiones de la Cineteca Nacional Una película de expresionismo alemán llamada Berlín Y nos adelantó pues que precisamente El gabinete del Dr. Caligari va a estar en el Festival Mórbido Y es una película que si te gusta el terror Tienes que verla Si te gusta por ejemplo Tim Burton Tienes que verla para entender de dónde sacó Todo lo que está en su imaginación Porque es para muchos considerada la primera película de terror Y una obra maestra que ha pasado la prueba del tiempo No importa que sea de 1920 Porque tanto la música que le estamos poniendo Como todo lo que es en sí la película y lo que significa Ha pasado la prueba y es aún vigente hoy en día Además de que es un clásico y la vamos a poder ver refrescada Pues con música nueva e interpretada en vivo Sí, varias personas nos han dicho Es que esa película fue mi examen en la carrera De comunicación Y bueno, entre otras películas vamos a tener Reacciones adversas que es mexicana El Cien pies humano 2 Que es una película que ha sido proyectada Solo una vez en México En el Festival Macabro Esta sería la segunda vez que se proyecta Película que ha sido hasta prohibida en Inglaterra Que es donde se filmó Aunque es de producción holandesa Vamos a traer Penumbra Que es una película argentina Que nos habla un poco del fin del mundo Stay Glant que es de Van Firos El fin que también nos habla del fin del mundo Pero desde una versión costarricense Que es a veces un poco no tan fácil O tan digamos común encontrar una película Que sea de Costa Rica Y más que hable de cine fantástico En este caso Correcto Y bueno, ya que nos estás adelantando Nos estás dando la primicia Aquí en Grupo Fórmula Acerca de la cartelera ¿Dónde pueden encontrar las personas Ya la cartelera completa Con los horarios y los demás datos? Pues bueno, a partir de hoy en la noche Va a estar la cartelera En nuestras redes sociales Uno es Mórbido-Bajo Mérida En Twitter Arroba Mórbido-Bajo Mérida Y en el Facebook Estamos como Mórbido Mérida Ya después La cartelera va a estar Rolando en pósters Va a estar también En algunas páginas Que nos están Que nos están ayudando con la difusión Pero esos son los primeros medios Para enterarte de todas las actividades Porque Pues esta vez traemos una cartelera Más nutrida Que los años pasados Y años pasados Y también Pues muchísimas más actividades Que todos podrán disfrutar Y que a final de cuentas Son gratuitas Y con el fin de promover La cultura Y el cine en Yucatán Excelente Pues no sé ¿Qué deseas agregar Kevin? Algunas de las otras cosas O sorpresas Que tienen ahí preparados Algo que incentivar al público Que asista A este festival ¿De qué es este festival? Mucha gente no ha ido Es la tercera ocasión En breves palabras ¿De qué va este festival? ¿Y por qué debe ir la gente a verlo? Bueno Mórbido es un festival De cine fantástico y terror Donde exponemos lo mejor En cuestión de este tipo de cine Es para todo tipo de público Así como tenemos Películas Clasificación C Que nadie En que hay un incluso Que no recomendamos ver Que se llama The Bonnie Game Que no la vean Aunque va a estar aquí Porque es mucha violencia También hay cortos Por ejemplo infantiles Que vamos a tener En la inauguración Juan de los Muertos Es una película Que tiene tanto comedia Como terror Entonces pueden asistir Los niños O las familias completas Mórbido es una experiencia Muy distinta No es lo mismo ir al cine Que ir al Teatro Armando Manzanero Y presenciar estas funciones Tú las has visto Son Tiene otro ambiente ¿No? Como que la gente Quiere estar ahí Quiere divertirse Y pues si quieren Otro motivo Va a haber regalos también Vamos a tener regalos Vamos a estar dando camisas Va a haber sorpresas De todo va a haber Sí, en lo personal Pues yo igual reitero La invitación El año pasado En años anteriores He asistido Como dice Kevin Verdaderamente El ambiente La vibra Que se vive en el cine Viendo a ver Este Yendo a ver este festival Viendo este tipo de películas Es muy diferente ¿No? Sabemos que hay muchos fans De este cine de terror De esta cuestión mórbida Entonces pues el ambiente Que se corresponde con ello ¿No? Incluso pues hay gente Que a veces va disfrazada Con playeras Etcétera ¿No? Es algo específico Para todo público Como mencionas ¿No? Kevin va a haber cosas Para los niños Para toda la familia O incluso para solo adultos ¿No? Y algunos Ni siquiera los adultos Pueden entrar ¿No? Pues nosotros recomendamos No verla Excelente Ojalá nadie la vea Bueno pues muchas gracias Kevin y a toda la organización De Festival Mórbido Felicidades por esta tercera edición Ojalá todo salga bien Y por ahí nos vamos a ver ¿No? Pues esperamos Ok pues nos Nos vemos Próximo jueves 18 Empieza este festival Termina el 21 18 el 21 de octubre Distintas sedes De la ciudad de Mérida ¿No? Yo soy Ricardo Tato Nos vemos el próximo martes En esto que es El arte es largo La vida breve Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!